No elegí el problema, ni las soluciones, solo aprender de él No elegí de un momento, no es solo un intento, ni si debiste aparecer No elegí un camino, de cardos y espinas, fue la fe la que ganó No elegí tropezar tantas veces, pero sí el levantarme otra vez Me aferré a la vida, cuando la tormenta piso fuerte y arrasó No elegí esta vida, no, este gran milagro, tuve suerte solamente Elegí no creer en mí mismo, que sea Dios quien me acompaña esta vez Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video